buenos días amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como están por acá nos encontramos el día de hoy les vamos a enseñar cómo es de que la lluvia nos ha afectado en nuestra salida de la casa verdad pueden ver por acá cómo se ve la rodada de la llanta de la bicicleta y de la moto pues ya esto a peligra verdad y por acá viene chicos vean qué vamos a hacer con lo que es esta carreta de selecto ahí trae selecto y piedrín para empezar a echar por acá porque mucho lodo cuando uno pasa como desliza la llanta ajá es peligroso porque imagínense fácil como sea fácil se cae uno y entonces pues tiene que arreglar uno verdad porque miren cómo se ve este será que no tiene sandiguita ahí está la sandía no no tiene sólo flor tiene sí verdad porque está muy húmedo miren aquí tenemos una mata de sandía tiene flor pero no tiene sandiguita ya creció el monte tan luego entonces miren amigos cómo está la rodada de la moto aquí cuando uno pasa como desliza esta es la salida de nuestra casa verdad hacia la calle hacia la calle principal le llaman verdad porque ya ahí la trae el verdad porque a juan le cuesta caminar de igual manera yo lo yo lo iba yo la iba a traer pero chico me dijo de que no yo la voy a llevarme recién quebran también le cuesta el niño también ahí va a prender poco a poco si ya él ayuda bastante entonces pican los piojos por ahí siguen ellos miren ahí van a ver ustedes qué es lo que vamos a hacer porque si miren cómo está ahí la y entre más pasa uno más lodo se hace miren cómo está por acá eso es hasta la salida de la calle miren si es que la llanta la moto no nos ayuda de muy lisa no 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 está muy lisa no está muy lisa la llanta está nueva lo que pasa que la clase llanta que trae la moto sí como se trae las más corrientes pues pero está nueva la llanta porque la moto está nuevo vos hombre tal vez te toca que salir gatiante lo ahí están tirando el piedrín mire entonces el piedrín y el selecto ahí va a venir a amarrar lo que es ese lodo y ya no ya no va a ser ya no se va a deslizar la llanta pues cuando uno pase ajá entonces esta es nuestra salida miren amigos para la para la aldea verdad aquí salimos este es nuestro callejón y aquí es donde salimos para allá verdad la a la calle principal miren ahí también hay lodo pero ya ahí pues ya pasa un montón de gente ya no pasamos sólo nosotros aquí pues si nosotros somos los que pasamos verdad este callejón es sólo de nosotros es de la entrada de la casa más que todo ahí están ellos bajando el piedrín con selecto verdad está revuelto para que amarre bien para de aquí mira mi hijo aquí donde echaron ya sólo para de encima para que a permase aquí también mira papá en este lado hoy si no puede nos caite y que los caites viejitos se desgastan de abajo y ya no apoyan y apoyan que día está el caite nuevo no que quedan más grandes ajá tan nuevo sí sí ah si así es pues aquí van echando ellos miren como se ve el piedrincito verdad esto es para que no se deslice la moto cuando pase porque si no aquí ya quedó y aquí ya no desliza ya va quedando ya amarrado ese piedrín amarra bastante todavía quedó un pedacito aquí liso ve aquí quedó un pedacito liso mira ahí está mijo solo para encima solo para que si hay alguna piedrita mal puesta allá es donde más lodo ahí va allá adelante y el piedrín es bonito porque el piedrín no se lo lleva al agua cambio si venís echas tierra ahí más lodo va a ser y si se lo lleva se lo lleva para allá de regreso ahí lo volvés a traer vos con la carreta ya no pues quítate también van a echar más ahí ahí está ahí viene quedando ya si amarra si amarra ahí está pues ya podemos pasar encima ahorita tira para allá ahí está ahí va quedando ya miren ya con este piedrincito ya no desliza es lo que vamos buscando porque está peligroso ajá así imagínate que se le va uno por un lado ya no lo detiene ya pero siempre uno aquí no entra ligero vamos aquí despacio entra uno porque en el alambre nada que se quiebra uno no se raspa porque no hay como se llama no hay arena pero se quiebra vos hombre sí es peligroso no pero por eso hay que pasar despacio uno para que no pase nada ajá tranquilo sí así es bueno entonces ahí sigue Juan tirando todavía hay una rodada ahí que no le ha echado esa rodada está bastante lodosa se ve ahí salimos hoy temprano verdad ajá pero sí desde desde ayer sentimos que nos empezaron a deslizar las llantas ya tiene lluvia sí ah pero cuando llueve así recio y se quita luego se seca porque pega el sol cambio ahorita como ya es lluvia casi día a día y en la mañana y en la tarde y todo el día ya no consume ¿ah? sí a poquito tiene ay dios ay dios ni pido le va a hacer en el posar al yao claro pero ahí le va a subir la moto sí ah sí la moto lo pasa ahí a permazando ah no ya no lo arrastra ya el piedrín lo que hace es que así donde hay piedra se ensarta ajá se ensarta ya no ajá bueno por acá seguimos sacando lo que es un poco más de piedrín en este lado de la casa verdad gracias a dios ahora ya no cae ahí toda la lluvia y ahora pues ya cae por acá en el lado del corredor entonces vamos a sacar el piedrín de que no más que todo ahí ya no ya no está trabajando para que vaya a trabajar allá en el en el callejón donde sí lo necesitamos ¿verdad? para que para que no deslice lo que es la llanta de la moto ajá ahí sigue Juan sacándolo ajá ahí está sacando el bien el piedrín porque ahí pues ya no hace ninguna función hay de jala así amarra más allá con la piedra ajá si es puro piedrín bueno ahí nomás papá ahí va Chico con el resto de piedrín aunque allá ya no se mira igual miren y allá donde lo echamos ya no se mira igual ya se mira pues con piedrín en verdad solo ahí venimos arreglando todavía solo es el el pedacito en medio porque de orilla a orilla pues hay montecito ahí no desliza bueno entonces por acá siguen ellos echando lo que es el piedrín y la y el selecto miren esto pues ya casi solo piedrín es y ahí para atrás ya está compuesto entonces miren como lo vienen haciendo para que ustedes vean verdad como va quedando ya eso pues ya no nos va a deslizar a la hora de que pasemos verdad ya va quedando pues calidad a comparación de como estaba pues no es ahí mijo ya no estaba así y ahora ya no está igual y ahora ya no nos va a deslizar tan fácil verdad porque mucha lluvia por eso es que la llanta desliza bueno amigos les vamos a dejar por acá este video esperamos de que les guste si esperamos de que les guste que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video si está bien liso aquí todavía falta si vamos a terminar por acá de hacer esto